Bienvenidos a la sección de la Hoja de Números. Soy Jessica Juárez y los acompañaré en esta serie para resaltar los datos más relevantes de nuestra universidad. Y es precisamente con el tema académico que iniciamos nuestra sección. ¿Sabían que en 1959 estaban inscritos únicamente 80 estudiantes universitarios? 17 en Escuela Normal, 10 en Comercio, 37 en Jurisprudencia, 7 en Ingeniería y 9 en Medicina. Actualmente, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con una matrícula de más de 50.000 jóvenes que cursan un programa de licenciatura, posgrado, actividades de extensión o de técnico superior universitario. Así pues, en 1959 la universidad contaba solo con 6 programas de estudio, mientras que a la fecha se imparten 58 licenciaturas, 15 especialidades, 30 maestrías, 13 doctorados y un programa de técnico superior universitario. La creación de nuevos programas pertinentes para la vida profesional de nuestros estudiantes son sin duda uno de los logros que consolida nuestra universidad como referente en el sureste del país. Hasta aquí la Hoja de Números. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!